Oigan, pues bueno, llegó un nuevo dúo aquí a la ciudad de Monterrey, es Diane Ley, Eleazar Gómez, este famoso actor de telenovelas, Diane García, el ex guapayazo, que ahora ambos traen ese concepto, pues para todas las feminas, ¿por qué no? De guapísimos, voy a acá, voy a acá, voy a acá, voy a acá, muy fornidos. Oigan, pues bueno, se presentaron en un conocido centro de espectáculos aquí en la ciudad de Monterrey, y pues bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con ellos porque traen dos temas. Uno, el primer es Party Cochon, que es el primer tema de promoción, y el segundo no me puedo olvidar. Que bueno, sabemos que ellos son amigos y se hizo esta alianza, incluso se le comentó a Eleazar Gómez, que si efectivamente este segundo tema no me puedo olvidar, va a una indirecta contra una exnovia suya, una famosa actriz y cantante que protagonizaron a Trevita Señora, ¿se acuerdan de llevarla? ¡Claro! Pero ¿cómo no? Ok, que sería muy parecida a la chava. Bueno, pues le preguntamos, ¿qué onda? ¿Tras el lío con ella? ¿Por qué tanto timis y gretes? ¿Y qué dijo? Y que incluso hasta su, bueno, su exnovia también le dedicó otro tema nuevo. Eso es lo que se dice, ¿verdad? O sea, está en pique entre canciones. Y también, Ian García nos comenta, pues bueno, le desea lo mejor a los guapayazos, después de todas las situaciones que han vivido con esta situación del papino que se atragantó un fan y demás. Escuchemos en entrevista a Ian y Ele. ¡Qué guapo! La verdad, estamos muy contentos por el recibimiento que nos hicieron. También las fans estuvieron en el hotel haciéndose presentes. No, feliz. La verdad, siempre que vengo a Monterrey, siempre la gente me recibe con mucho cariño, con mucho amor. Y esta no ha sido la excepción. No, nada. Es para todas las personas que se quieran identificar con la rola. Creo que es una rola de historias pasadas, de amores pasados que les pueden pasar a cualquier persona. ¿Cuáles exnovias? Siempre dicen algunas exnovias, pues ¿cuántas he tenido? ¿Tenido muchas o qué, Lore? Bueno. ¡Ah, hombre! Sí, bueno, hace un año yo ya me desvindé totalmente del grupo. De hecho, tengo ya un año preparando, cocinando este proyecto de Ian y Ele. Ah, claro, claro. Yo nunca le deseo mal a nadie, al contrario. Igual, lo mejor, lo mejor. Siempre lo mejor para ellos. Comentaron que se estrena el lunes, pues a sintonizarla otra vez, ¿no? De las novelas más vistas. Buenos recuerdos, buenos recuerdos. Ay, sí, fue la última vez que trabajé con mi hermana, ¿crees? ¿Puedes creerlo? Sí, la última vez que trabajamos juntos fue ahí. Muchas gracias a todo Monterrey. Mandamos muchos besos. Y a darle macizo. Ándale, pues. A darle macizo. A darle.